El Encuentro Mundial de Valores AVP presenta Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores Estamos en su programa Encuentro de Valores, su servidora Cristina González Paraz. Agradezco a FM 102.1 por este espacio que ya tiene más de dos años que se nos ha cedido. Un espacio en donde compartimos con ustedes y con algunos o muchos actores sociales pues todo lo que se está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, incluso pues en nuestro mundo, ¿verdad? Y estamos viviendo un momento diferente, estamos entrando a una nueva situación, a una nueva era. Y bueno, pues sabemos cómo nos sentimos muchos de las personas en este momento que quisieras salir y no puedes, que quisieras hablar o que quisieras hacer algo y no puedes salir a apoyar. Sin embargo, hay muchas formas de hacerlo. Bueno, y esta mañana vamos a compartir con ustedes cómo se puede destrabar un corazón pesado, un corazón como desesperado por esa autocompasión y por la compasión hacia los demás y qué podemos hacer desde nuestra casa. Y para eso, pues a mí me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Abril, Abril Joana Margarita de León. Abril, gracias por estar con nosotros. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, tiene maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura, es directora de la carrera de Licenciado en Transformación Social y de la trayectoria en Ciencias Sociales del Tecnológico. También mentora del éxito estudiantil. Me encanta porque ya hemos trabajado juntas con algunos de sus alumnos en el Encuentro Mundial de Valores y hemos visto cómo responden de una manera positiva. Ella desde el 2013 también participa en este proyecto de desarrollo social que tiene CEMEX y el TEC junto con el TEC en unas áreas que se necesita apoyo. Y bueno, ha facilitado proyectos de intervención comunitaria, no nada más en México, sino en varios países de América del Sur. Es parte, me toca ser compañera de ella en el Subcomité de Desarrollo Social del Consejo Nuevo León. Y bueno, pues está haciendo ahorita una importantísima labor, aparte que somos compañeras también en Delta Capagama, en la parte de la zona rural del sur de Nuevo León. Y para esto, pues gracias, Abril, bienvenida. Me encantaría que nos platiques un poquito en este momento que estamos viviendo. ¿Cómo están haciéndole ustedes para hacer llegar esto? ¿Y cómo se han movido? Platícame. Hola, Cristi, qué gusto poder conversar contigo y con todo tu auditorio. Pues mira, Cristi, yo creo que todas las crisis son una oportunidad también. Y así como destapan en un principio quizás lo peor de nosotros, pues poco a poco nos van obligando a entrar en ese profundo y oscuro proceso que es la reflexión. Y que desgraciadamente, si no nos dedicamos, si no nos damos un tiempo para parar, pues no sucede. Son los procesos reflexivos los que más hacen falta para que nos demos cuenta realmente de lo que tenemos, de nuestra situación de privilegio en relación con los otros, cómo nos relacionamos con todos los demás. Y finalmente te llega la inspiración y dices, ¿qué puedo hacer? Porque no soy la única. Hay muchísimas personas que les nace que dicen, estoy en casa, veo mucha necesidad y yo, ¿qué puedo hacer? Para mí la clave de todo esto es querer, Cristi, la verdad. A lo mejor voy a generar algunos, algún tipo de polémica, pero para mí el que quiera ayudar, ayuda. Sí, tenemos, no unas, muchas, muchas barreras, miedos, patrones mentales. Entonces, siempre va a haber gente que nos desanime, siempre va a haber burocracia que también nos diga, ay, qué difícil, entonces pues mejor no. Pero cuando quieres, encuentras el modo. Entonces, para nosotras, cuando en el programa de Pal Sur del Norte, que es un programa en el que trabajamos con zonas rurales del sur de Nuevo León, nos dicen, ¿saben qué? Ya no puedes ir. De por sí era difícil porque son cinco horas de camino en camioneta. Imagínate en autobús, se hacen hasta siete para la gente de allá. Si nos íbamos cinco horas todo un fin de semana y a la gente le parecía, ay, no, qué flojera, pues ahora a distancia es mucho más difícil. Pero es cuando nos toca a nosotros hacer reflexionar a toda la gente que nos acompaña y decir, oye, ¿tú estás a hacer algo en casa? Tú tienes a tus seres queridos ahí contigo. Tú tienes alimento, techo, salud todavía, pero está en riesgo. Ahora tienes que ser consciente de que está en riesgo tu salud. Estás realmente cobijado. Pero aquellas personas, tú puedes tomar clases en línea. Tienes una laptop, un ordenador, una computadora, tienes internet. Pero a todas esas personas les tiene que llegar de alguna manera solamente sus tareas. Sé que la Secretaría de Educación Pública está impulsando la televisión para que puedan tomar clases en los niveles básicos de primaria hasta tercero de secundaria. Pero el telebachillerato o bachillerato, nosotros estamos trabajando también con telebachillerato, se queda totalmente a la deriva. Y ese es el nivel donde más de sección escolar hay. Y aún así, quienes no tienen, pues vemos muchísimas otras barreras que tienen que ver con la motivación. Si no hay un profesor ahí que les esté incentivando, que les diga, hola, aquí estoy, ¿me importas? Pues se van a centrar en otras actividades, menos en las tareas. Si no hay una explicación para entender lo que están pidiendo, pues de dónde van a sacarlo. Entonces nosotros construimos un programa de mentoreo también. Oye, ¿cómo en línea? Pero pues si ves que no tienen señal y todo. Si hay mala, pero si hay señal, se conectan sobre todo a Facebook. Todo nace de dónde, en qué espacios interactúan ellos. Entonces nos metemos en esos espacios. ¿Aquí estás trabajando la zona rural cuando dices mentoreo? Sí. Estamos mentoreando con un grupo de alumnos de servicio social y otros voluntarios. Y bueno, desde que llegué allá, pues me he convertido también en mentora de las mamás y de las alumnas y alumnos también con todo tipo de temas. En mi generación crecimos sin que tuviéramos que explicar. Y es bien difícil porque ahora yo tengo que entender por qué. Así que... Sí, porque antes de que me platiques todo este proyecto que me estimula y me emociona y veo cómo se emocionan las amigas en apoyarlo y todo, me gustaría... ¿Qué te mueve a ti a todo esto? ¿Por dónde empezó todo este amor en el corazón por darte? ¿Verdad? ¿Qué por qué? Pues al fin te cuentas, pues es como despertar a lo mejor el corazón de otros con esta experiencia tuya, ¿no? Es un despertar, Cristi, realmente. Yo no era precisamente un ejemplo a la edad de mis alumnos, ¿eh? Y sí quiero hacer énfasis en esto porque luego creemos que todo se da de una manera muy natural y que quien ha sido siempre cobijado y con amor y todo, pues va a terminar siguiendo la línea esperada, ¿no? Y va a ser muy buena persona y demás, ¿no? Más bien son los golpes, los fracasos, que el fracaso solamente se da cuando no aprendes de eso. Si no, no es un fracaso, es un aprendizaje. Más bien es un despertar y pasamos por varias etapas, ¿no? Yo creo que ya pasé mi etapa de necesidad de reconocimiento también. Yo puedo hacer esto y la primera vez que pude, ¡ay, qué padre! Entonces quiero hacer más. Y ese es un nivel muy inferior, pero es un nivel con el que empiezas, ¿no? Así puedo. Y cuando ves realmente, cuando recibes, no ves, cuando recibes tal cantidad de energía positiva, de amor, de cariño, tú que te sentías tan insensible, etcétera, te das cuenta que, ¡ah, soy humana! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, se siente bonito! Es una experiencia de trascendencia. Y sobre todo, de que sabes que con muy poquitas cosas en realidad, puedes voltear a ver al otro y ayudarle, hasta con una sonrisa que le anime. El efecto que causan los demás quizá es lo que te da vida a ti, porque al final de cuentas yo creo que todos estamos conectados. Es una especie de relación simbiótica muy armónica en el que cuando tú das algo bueno, también recibes algo nuevo, algo bueno, y se va generando este círculo virtuoso. Así es, así es. Bueno, ahora sí, pláticanos. Ya estamos allá. Ya empezaron con la mentoría. ¿Qué otras actividades están realizando? Además de trabajar con las comunidades rurales y el proceso de acompañamiento en las actividades académicas con los chicos, y soy orgullosamente igual que tú, Delta Capagama. Mujeres educadoras clave nos dicen que, bueno, alguien nos invitó y nos consideró que éramos buenas profesoras o que nos interesaba mejorar la calidad y el acceso a la educación, y eso es un hecho. No que seamos muy buenas profesoras, pero sí que nos interesa mejorar la realidad educativa. Y para mí ese es un derecho. Este, siempre he pensado que la educación de calidad debería, es un derecho y no un privilegio, entonces es como una parte de mi deuda con la sociedad, esa la cubrimos en Delta Capagama. Y también soy orgullosamente rotaria. Es muy curioso porque Delta Capagama puras mujeres y los rotarios eran puros hombres, de hecho su acta constitutiva está así. Y también se estén sumando a programas, por ejemplo, algunos de los grupos ya son también grupos compasivos, se sumaron a la campaña que traemos de Nuevo León por la compasión, y me encanta que están poniendo el ejemplo y nos están promoviendo en otros países, así que muy contentos de que los rotarios también tengan esa intención en el corazón, ¿no? De hecho la clave de todo esto es la compasión, Cristi, efectivamente. Cuando hablamos de solidaridad implica que hay un reconocimiento de compasión hacia el otro, o sea, me conmueve su situación, no puedo estar en el mismo lugar de esa persona, aparte de la imaginación moral que trabajamos en la empatía, no puedo estar pero me conmueve, adopto su causa, esa es la solidaridad, me indigna lo que le está pasando y entonces me uno y me activo para poder ayudarlo. Y todo parte de la compasión y hasta puedo decirte que se siente físicamente, seguramente tú lo vives también, pero cuando hablan del corazón, realmente tú esa energía la sientes aquí en el centro del pecho, la sientes cerca del corazón y es, no puede ser. Y cuando se da es, qué maravilla, y también tú puedes tocarte y sientes aquí toda esa energía. Claro, claro. La compasión y la solidaridad van intrínsemente. Se conecta tu autocompasión con el corazón del otro, ¿no? Así es. Y bien, pues y luego platícanos un poquito sobre eso. Y traemos, traemos en alianza, de hecho, un proyecto, en alianza entre Delta Capagama y los Rotarios. Ahorita traemos un proyecto de ayuda asistencial. Quiero aclarar que ayuda asistencial, pues no es asistencialismo. La ayuda asistencial es que estamos trabajando en una situación de emergencia. Con esta pandemia, desgraciadamente, si bien todos tenemos o tendríamos que permanecer en casa, sabemos que no es posible para muchas personas y, sin embargo, pues sobre todo las familias más vulnerables se han quedado sin la posibilidad de un ingreso y, por lo tanto, sin la posibilidad de subsistencia alimentaria. Así que la primera necesidad básica que tenemos que atender es la alimentación, incluso para prevenir más contagios. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de sumarnos a una campaña de recaudación de fondos de la mano con dos organizaciones de la sociedad civil también que trabajan directamente con estas familias vulnerables, que en su mayoría son indígenas, familias completas de indígenas que viven de vender sus productos o de vender dulces y que ahorita no tienen manera de captar ingresos. Y, pues, la red de mujeres indígenas liderada por Yuli Martínez y el otro grupo es Escalando Fronteras. Es una asociación civil liderada por Nadia Vázquez. Ellas trabajan directamente con estas personas, necesitan, estas personas necesitan alimento y nosotras, nosotros, las dos organizaciones, Rotarios y Delta Capagama, estamos enarbolando una campaña para recaudar fondos y esos traducirlos en tarjetas solidarias, como le llamamos. ¿Por qué tarjetas solidarias? ¿Por qué no damos despensas? Bueno, en primer lugar, la situación en la que estamos nos obliga a quedarnos en casa. La verdad es que son muy valientes las personas que están ahorita comprando y armando despensas, pero se ponen mucho en riesgo. Y también ponemos en riesgo a quienes van a recibir las despensas. Claro. Entonces, nos ayuda el poder entregar en lugar de despensas tarjetas y en segundo, lo vamos a hacer por lo menos durante tres meses. Entonces, no es, se lo dejo aquí a ver qué pasa, la aprovecha y a los 15 días ya no tengo nada. Durante tres meses vamos a estar asegurando la comida, el alimento o las medicinas o lo que necesite en ese momento la gente. Las tarjetas están limitadas y no se puede comprar alcohol ni tabaco. ¿Dónde puede la gente decir, bueno, yo quiero participar con una o yo me comprometo los tres meses a cuánto, qué valor tienen las tarjetas y cómo se pueden comprometer los tres meses? Las tarjetas tienen un valor de 500 pesos por quincena. Este, de modo que la gente, cada familia, que ya cada organización también tiene sus padrones bien validados por índice de vulnerabilidad también. Entonces, cada 15 días van a estar recibiendo ese depósito de 500 pesos para poder ejecutarlo en lo que más necesiten. Tenemos una cuenta del Club Monterrey Obispado, que es en el Banco Banregio. Ahí se están haciendo los depósitos para todos y todas aquellas que nos quieran apoyar. Si gustan, puedo pasarles la cuenta. Sí, me gustaría que la menciones y como te digo, en la página de internet vamos a ponerla en Facebook. Para que tengan ahí el flyer y las direcciones y los teléfonos, cualquier cosa que necesiten. Muy bien. Pueden realizar su transferencia a la cuenta 003-07-176-0013, Club Rotario Monterrey Obispado AC. También tiene una cuenta clave, que la voy a decir, 058-580-030-717-600-138 del Banco Banregio. Si alguien quiere hacer un depósito y que se le extienda un recibo deducible, la donación mínima es de $1,000 pesos y antes de hacer el depósito tiene que escribir al siguiente correo. C de casa, R de Rotarios, M de Monterrey, T de taco, Y, Obispado, 68, arroba yahoo.com.mx. Ese es el correo electrónico del Club Rotario Monterrey Obispado. Ahí se comunican con la señorita Perla Juárez, que es nuestra asistente, porque si requieren un recibo deducible, es otra cuenta la que se tiene que depositar, que es la cuenta de donataria. Toda esta información la vamos a tener escrita. Para todos aquellos que nos están escuchando, pueden entrar a la página de ESER, y de Encuentro Mundial de Valores, ahí está la información. Y para quienes nos están viendo, pues también aquí está saliendo al mismo tiempo. Entonces, pues, se me hace maravillosa la propuesta. Yo ya estoy invitando a que vengas del Tacapagama, a lo mejor tú, a lo mejor escalando. Fronteras. Sega. Fronteras. Programa completo, porque esto está bellísimo. Y me encanta que, pues, podamos hacernos presentes también en zonas donde, pues, muy poca gente puede atender, ¿no? Así es, Cristi. Y si me permites agregar nada más, ¿por qué tantas organizaciones trabajándose? Porque una alianza entre Obispados y el Tacapagama, y una alianza entre Escalando Fronteras y Redmin, precisamente para asegurar la transparencia de los recursos. O sea, nosotros recaudamos, lo donamos a la gente que está trabajando ya en fortalecimiento de capacidades con esas personas. Es decir, no generamos ese vicio asistencialista de dependencia. Y a la vez nos aseguramos de que va a haber evidencias y transparencia en la entrega del recurso. Bien, amigos, pues ahí tienen ustedes esta posibilidad. No cerremos el corazón, no cerremos los ojos, no cerremos los oídos. Es un llamado que nos está haciendo el momento, que nos está haciendo el corazón también. Y como la frase que tenemos en ESER es que nadie se prive de lo que es destino y vocación de todos, que es servir. Gracias, Abril. Gracias, Cristi. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a armarlo bonito para que estemos todos y que todos participen. Lo que en este momento están haciendo como parte de la solidaridad que necesitamos. Seguimos. Muchísimas gracias a ti. Saludos a tu auditorio. Y bueno, pues seguimos también participando. Lo que desde ESER, la Casa del Voluntario, y lo que desde el Encuentro Mundial de Valores hemos venido consolidando para esta época. Y me gustaría que Adriana Rimbao, Tara, nos platiques un poquito sobre cómo estamos trabajando con los voluntarios y quiénes nos están pidiendo apoyos dentro de nuestras organizaciones, también que necesitan apoyo. Platícanos un poquito sobre esto, please. Claro que sí, Cristi. Gracias. Buenos días. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es hacerles saber a los voluntarios que a través de estar en casa, de un voluntariado en casa, pueden estar también activos. Ahorita no están asistiendo a instituciones a las cuales están vinculados porque, bueno, queremos también, ¿no? Que ellos estén seguros. Entonces, a través de información que les hemos estado pidiendo que nos compartan, donde reafirmamos sus habilidades o conocimientos que tienen y que pueden compartir virtualmente desde su casa, seguros. Y estamos, bueno, en comunicación con ellos para ver a dónde pueden conectarse a través de estas nuevas actividades. Y también, bueno, es importante para nosotros que ellos sepan que ellos pueden ser nuestros ojos, que alrededor de su comunidad identifiquen quién necesita apoyo y nos lo hagan también saber. Y principalmente, bueno, queremos compartirles información de comedores, ya que, pues, la mayoría de las personas están sufriendo un poco esta falta de poder tener un alimento, pues, de calidad, ¿no? Al día. Y les platico de la hermana Paula. Ella está a cargo de Misión Topo Chico, donde reciben alrededor de 500 personas. Y, bueno, este número se ha elevado un poco y pide su ayuda. El número es el 811-634-6298, el cual va a aparecer también aquí abajito para que lo puedan anotar. Tenemos también a Rodolfo Ramírez y su esposa, quienes, aparte de hacer el alimento para sus hijos, para su familia, pues, abren a través de la parroquia El Señor del Perdón, en la colonia Niño Artillero, abren las puertas para apoyar también a más a niños. Y su teléfono para que lo apoyen es el 811-380-1215. Y uno de los primeros comedores que ha existido, que existió, perdón, aquí en Monterrey, es el de la parroquia Santa María Goretti. Ella también, pues, está rebasada de las personas que asisten para apoyo. Y el número es el 811-582831, para, pues, quien pueda brindar este apoyo a alguna de estos comedores. Y le voy a pedir también el apoyo a Mérida McCarthy, si nos puede, a completar esta lista, quien también es colaboradora aquí de ESEL. Gracias, Mérida. Sí, claro. Muchísimas gracias, Adriana. Mira, aquí tenemos también el Padre Felipe de Jesús, en la Casa Indy. Tiene voluntarios que le ayudan a dar de comer a cientos de personas. Su número de teléfono es el 8181-76-5490. Tenemos también las casas de las religiosas de la Casa Simón de Betaña. Preparan comida para familias enteras que llegan con tapas o ollas de peltre. Su teléfono es el 8183-912530. Tenemos también la casa de Luis Eduardo Villarreal. Tiene muchísima necesidad de ayuda, pues, están viviendo ahí 60 personas desempleadas y, pues, desayunan muy poquito. Albañiles, plomeros, artesanos, electricistas, todos que se han quedado sin trabajo. Ellos ofrecen su trabajo a cambio de comida. Su teléfono es el 8117-90-64-84. Y, por último, los hermanos franciscanos del hermano Padre Monroy, en San Pedro Garza García. En el casco antiguo está el número de teléfono, el 8183-36-5507. Les quiero comentar que todos estos teléfonos van a aparecer en nuestra página de Facebook de ESER y de Encuentro Mundial de Valores. Y también, pues, Gaby González, si quieres abrir tu micrófono para que nos platiques un poquito sobre qué organizaciones también nos han pedido que compartamos con nuestra gente lo que están necesitando en este momento o cómo se lo podemos hacer llegar de alguna manera. Gracias, Cris. Sí, hemos tenido la suerte que muchos de los voluntarios activos desde su casa, Cris, pidiendo informes de dónde pueden apoyar. Y los invitamos ahora a ustedes desde su casa. Pueden apoyar Imperio de Amor. Ellos están en Villa de Juárez y están solicitando para 100 familias de muy escasos recursos, paquetes escolares. Ellos solicitan hojas blancas, Cris. Ya van a entrar los niños a la escuela y necesitan llevar cuadernos, lápices. Estamos hablando de niños que no cuentan con nada. Estos chiquitos acuden a este lugar y ahí les dan de comer un solo alimento al día. Son familias, 100 familias. Él es Juan Eduardo, su teléfono 82820324. Santanita, ellos también están en Juárez. Si tú hablas por teléfono al 8326-6629, ellos lo que más les surge son pañales para adultos mayores con capacidades diferentes. Ellos reciben a estas personas que ya no los pueden tener en casa cuando ya no hay quien los cuide. Cosas fuertes que se viven todavía hoy en día y en esta contingencia somos voluntarios de corazón. COLI es una institución que la tenemos en la Colonia Treviño, Cris. Y necesitan, pues, todo lo que se refiera a despensas, artículos de limpieza, jabón, champú, artículos de hogar. Pueden hablar con Lulú. Está en el teléfono 1454-5960. Por favor, ganar, ganar en este momento de contingencia y que COVID no nos gane. Nosotros le vamos a ganar. Gracias, Cris. Gracias, Gaby. Bueno, pues, sí, este es uno de los servicios que está ahora ESER compartiendo. Y me gustaría también que conozcan qué es lo que estamos también consiguiendo para ustedes en nuestras plataformas, de nuestras redes sociales en Encuentro Mundial de Valores y en ESER. Y invitarlos, y para eso, Ceci González, que es coordinadora de algunos de los programas del Encuentro y de ESER, platicanos un poquito también, por favor, qué es lo que estamos compartiendo con la comunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días. Y, bueno, también desde el Encuentro Mundial de Valores y desde ESER-ABP, queremos invitarlos a aprovechar este tiempo en casa para aprender nuevas habilidades, para convivir con la familia. Y para ello, bueno, hemos lanzado una serie de conferencias virtuales. En este momento estamos llevando a cabo una, terminando el programa. Pueden conectarse a nuestro canal de YouTube, Encuentro Mundial de Valores. Estamos con la serie Habilidades para una nueva etapa. Iniciamos a las 10 de la mañana con Chachi Garza, buscando el equilibrio aquí y ahora. A las 11 pueden escuchar a Cristi Sandoval, con Tapping para Armonía Financiera. A las 12, Norma Treviño, que nos va a hablar de Rediseñándome. Todas las conferencias, esta ya es la quinta conferencia que estamos dando, están en nuestro canal de YouTube para que nos vean. Vamos a tener el próximo 12 de mayo una conferencia magistral con el doctor Bernardo Klixberg, que es consejero del Encuentro, y nos va a hablar de cómo reforzar la solidaridad en tiempos de pandemia y hambre, políticas y prácticas en América Latina y en el mundo. Me encanta que haya dicho que sí, porque, bueno, él tiene una visión mundial. Él está, es asesor de la ONU, y de alguna manera, él está, pues, más sensible de lo que no nada más está pasando en un área como nosotros, sino en todo el mundo y cómo están, pues, manejando todas estas circunstancias en diferentes países. Y escuchar lo que él nos va a participar, pues, creo que es importante también para tener una visión de hacia dónde vamos y de qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar donde estemos, cuál es nuestra responsabilidad ante la falta de trabajo, ante el hambre, pues, todo esto. Y, bueno, pues, todo el equipo, gracias, Ceci, todo el equipo. No sé si haya algo más que quieras agregar. Sí, también, bueno, sabemos que el permanecer en casa es un reto para los papás que tienen chiquitos. Y, bueno, el Encuentro Mundial de Valores, junto con Team Equal, hemos lanzado un kit para el hogar. El programa Team Equal Piensa en Igualdad es un programa para educar el manejo de emociones y habilidades socioemocionales. Entonces, es un kit que consta de seis libros con actividades y recursos para los papás. Pueden ir a nuestra página en Facebook de EMV y ahí van a encontrar la liga para descargarlos. Y esto es completamente gratuito y vale la pena porque esta calidad de los libros, pues, está diseñada específicamente para instalar competencias en el cerebro de los niños. Y, bueno, pues, nos espera un nuevo tiempo, nos espera una nueva era, como el libro que nosotros presentamos en el Encuentro Mundial de Valores, una era para la conciencia, en donde tenemos el libro en nuestras oficinas. Quien quiera, también en nuestra página de internet está la información. Y dieciocho de los grandes del mundo hablan precisamente de cuál es este futuro que ya se veía venir y cómo podemos trabajarlo desde todos los sectores, sobre todo del más importante que es el del corazón, ¿no? Porque, pues, rediseñarnos nosotros para rediseñar el futuro, pues, es lo único que nos queda en este momento, con toda la esperanza de que vamos a salir adelante. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes también, amigos, que nos han venido escuchando. Y, pues, un abrazo grande, ánimo. Pronto esto acaba y empezamos una nueva etapa. Gracias. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1. ¡W 친구, ¡ estoy adiante! ¡Mucho de autoridad! ¡Mucho de autoridad! ¡Mucho de autoridad! Gracias.